Las cámaras de vigilancia del negocio AgroCítricos del Valle, ubicado en el mercado de abastos General Francisco Villa, captaron el momento en que un sujeto se llevó dos rejas de plástico o contenedores de naranjas, con un valor cercano a los mil pesos. En la imagen, proporcionada a este medio de comunicación, se observa el momento en el que el sujeto se introduce al negocio, justo en el espacio donde se encuentran apiladas varias rejas de plástico con el producto. Se observa el momento en que toma una de las rejas y la coloca sobre el suelo y posteriormente la segunda para colocarla encima de la primera. Acto seguido, baja de la plataforma ubicada en el lugar para introducir las rejas en la cajuela de su vehículo. En otra imagen se observa el momento en que mira otra de las rejas apiladas justo a un costado de las que tomó, lugar donde se puede observar que vestía una camisa color azul, pantalón negro y además porta un tatuaje en su brazo izquierdo. En la imagen se observa además que es un sujeto de cabello negro con barba poblada. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para poder dar con el paradero de este ladrón, el cual llegó al lugar en un vehículo Mazda color gris, como lo captó otra de las cámaras de seguridad, en la cual se observa el momento en que se estaciona justo frente al negocio, colocando la cajuela de frente al lugar. Los locatarios del mercado de abastos general Francisco Villa han hecho un llamado a las autoridades para poder dar con el paradero de esta persona, localizarlo y hacer que pague por el robo cercano a los mil pesos de estas dos rejas de naranja. Ante lo cual alertamos también a la sociedad duranguense, pero a las autoridades para brindar mayor vigilancia ante los robos que se han registrado en estos últimos días en la capital. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.